Cuando conocí a mi Cristo Lo conocí en aflicción Yo cautiva, estaba ahí sola Cautiva de la ambición No me amaba ni a mí misma En mí solo había rencor Llena estaba de egoísmo Y de maldad Mi corazón Cuando conocí a mi Cristo Lo conocí en aflicción Yo cautiva, estaba ahí sola Cautiva de la ambición No me amaba ni a mí misma En mí solo había rencor Que me estaba de egoísmo Y de maldad Mi corazón Cuando conocí a mi Cristo Cambió toda mi vida Cambió todo mi ser Yo me sentía sola Yo me sentía sola Me sentía frijida Y hundida en el rencor Pero ahora Él vive en mí Y la duda se quitó Ahora hay felicidad Ahora hay felicidad Su luz me resplandeció Alegría hay en mí Y nueva criatura soy Y nueva criatura soy Y nueva criatura soy Las cosas viejas pasaron Y aquí todas nuevas son Pero ahora Él vive en mí Pero ahora Él vive en mí Y la duda se quitó Ahora hay felicidad Su luz me resplandeció Su luz me resplandeció Alegría hay en mí Y nueva criatura soy Las cosas viejas pasaron Las cosas viejas pasaron Y aquí todas nuevas son Y aquí todas nuevas son Alegría hay en mí Y aquí todas nuevas son 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 Las cosas quietas pasaron, y aquí todas nuevas son.